Aunque tú de mí estés muy lejos, yo te llevo siempre aquí en mi mente. Aunque yo de ti esté muy lejos, siempre te amaré eternamente. Aunque tú de mí estés muy lejos, yo te llevo siempre aquí en mi mente. Aunque yo de ti esté muy lejos, siempre te amaré eternamente. Aunque el destino nos separa, yo te quiero y tú también me quieres. Nuestro amor es fuerte e indestructible y será insensible ante todo. No dudes por favor, no pienses tú que yo pudiera traicionarte o dejarte de querer. Serás tú mi gran amor, me abrigo mi calor, contigo he conocido el rostro del amor. No dudes por favor, no pienses tú que yo pudiera traicionarte o dejarte de querer. Sé que sufres tú por causa mía y que me recuerdas día con día. Yo quiero que sepas, amor mío, que tú eres el sol de mis días. Aunque el destino nos separa, yo te quiero y tú también me quieres. Nuestro amor es fuerte e indestructible y será insensible ante todo. No dudes por favor, no pienses tú que yo pudiera traicionarte o dejarte de querer. Serás tú mi gran amor, me abrigo mi calor, contigo he conocido el rostro del amor. Serás tú mi gran amor, me abrigo mi calor, contigo he conocido el rostro del amor. Serás tú mi gran amor, me abrigo mi calor, contigo he conocido el rostro del amor. Serás tú mi gran amor, contigo he conocido el rostro del amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!